¿Estás a dieta? ¿Estás comiendo qué, por ejemplo? ¿Desayuno qué? Dos huevos y un café. Ya, ten-ten-pieno, hay, una vía desorganizada. Hay, 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 ten-ten-pieno, frutos secos, frutos secos, frutas. ¿Ya? ¿Un almuerzo? Sopa. ¿Sopa sola? Sopa, sopa y un poco ensalada. ¿Y en la tarde? Ahí difícil, porque trabajamos nosotros. Sí, café, café. No te veo a ti llevándote tu barrita integral al canal. No, pero he llevado nori, nori, alga nori. ¿Lleva nori al canal, Manuel? El problema me deja con olor a... Alga. Alga. ¿Y noche? ¿Sopa? La noche, sopa. Pero, weón, perdón, pero Manuel, está bien, pero no es recomendable almorzar y comer sopa, ¿o no? Sopa, sopa. Caldos, con un poquito de carne, con un poquito de papa, con un poquito de... Ah, bueno, se tiene un poquito de pollo. Pero caldo, caldo.